En el 73, sí, parte del 74, trabajé unos meses en Noticias, en el diario de los Montos, también porque ahí trabajaba un amigo y él me llamó y yo le dije, mirá que yo no soy militante, y me dijo, no, no, los diarios también se hacen con profesionales, se hacen con militantes pero también con profesionales. Y fui a trabajar a la sección de vida, de sociedad y de policiales. Del 72 al 74 también trabajaba un buen rato del día en Satiricón, que fue una revista que fue muy popular y se llegó a vender 350.000 ejemplares antes, un mensuario que vendía 350.000 ejemplares antes de que el gobierno de Isabel la clausurara en octubre del 74. O sea, mi cabeza iba de un lado para el otro, en el mismo día, en un momento muy especial de la vida argentina, en donde uno iba a una movilización y cantaba y creía a pies juntillas que el Yeraton Hotel se podía convertir en el próximo hospital de niños. En lo personal, no la pasé del todo bien en noticias. No pude aprovechar incluso el hecho de que, por ejemplo, mi jefe era Rodolfo Walsh, ¿viste? Jefe de la sección policiales era Rodolfo Walsh. Lo recuerdo como un hombre realmente de muy pocas palabras. Al que más recuerdo, al que recuerdo con más afecto, es a Urondo. Porque Urondo siempre fue muy parecido a sí mismo, en todas las épocas. Yo lo conocí en la opinión. Y era... Urondo era como un bombiván. Era un hombre que le gustaba hablar mucho de temas que tenían que ver con el placer. Y le gustaba mucho comer y beber. Y bueno, yo me enganchaba mucho con él. Yo estuve rodeado de montones de personas que eran militantes clandestinos. Y que solo... Y como era lógico, por otro lado, ¿no? Nos enteramos de eso o cuando desaparecieron o cuando los encanaron.